Bueno gente, Sony puede estar buscando definitivamente mejorar la compatibilidad con versiones anteriores desde PlayStation 5. No sé si será una ilusión, un error de la story o que definitivamente al Sony querer sacar estas nuevas suscripciones denominadas Spartacus que seguramente lo haga a principios de esta primavera de 2022. Están apareciendo juegos de PlayStation 3 en la story oficial de PlayStation 5. Usuarios en Twitter como estáis viendo, yo incluso lo he mirado en mi consola y también he visto algunas cosillas, pero están reportando que se están viendo juegos de PlayStation 3 que normalmente tendrían, una vez cliqueas, tendrían que llevarte al PlayStation Now ya que es de ahí donde estaban puestos los... pero no, en este caso tienen un precio. Posiblemente en la suscripción esta nueva, en el tercer nivel en el cual se especifica, se rumorea, se ha hablado de que puede haber la suscripción más tocha. En el cual incluiría juegos de PlayStation 1, de PlayStation 2, de PlayStation 3 y, bueno, los juegos de PlayStation 4 que haya, ¿no? Como veis, aquí hay un juego de PlayStation 3, hay varios juegos, el Dead or Alive 5 también de PlayStation 3 con precio y si desplazamos un poquito más para abajo podemos ver que otros usuarios están comentando. Incluso se han descubierto las versiones de Prince of Persia, también las arenas del tiempo, las arenas perdidas, no sé cuál será. Como veis, ponen precios y cuando cliqueas de momento creo que no se puede comprar, pero tampoco te manda el PlayStation Now que sería lo más lógico. Aquí hay gente que, bueno, en este juego, en un juego de por aquí que ponía 7 con algo, dice que cuando cliquean te lleva obviamente a la suscripción de un mes del PlayStation Now, creo que son este precio. Hay varias suposiciones o que directamente Sony ya está agregando lo que sería, está empezando a meter juegos y que pronto cambien las suscripciones. Hay más, ¿de acuerdo? Hay más pantallazos de gente, incluso aquí fijaros. Tendríamos los Follow, no New Vegas. Como veis aquí pone a algún usuario y le aparece como el logo de incluido en el PlayStation Now. Pero luego si nos fijamos en el Vegas, pues pone precio también y pone Play 3. O sea, aquí hay algo raro. Yo, mira, gente, antes de seguir con este vídeo, obviamente, os paso por aquí por Instant Gaming, que ya he ahorrado casi 500 pavos. Os dejaré el link para que podáis comprar vuestros juegos aquí, que es súper barato. Ya ahorraréis tanto en suscripciones de PlayStation como en juegos para canjear en Steam y un montón de cosas. Game Pass, etc. Yo he comprado varias veces el PlayStation Now. Ahora me resulta bastante... Esto está caducado el código, no os preocupéis. Y bueno, si intentamos comprar el PlayStation Now, veréis que las plataformas online, pues es muy raro que al menos en Instant Gaming, esté fuera de stock. Como os digo... Esto puede ser que lo estén quitando porque Sony pronto se va a anunciar, anunciando estas nuevas suscripciones, estos nuevos rangos, estas nuevas membresías, las cuales deberán competir con el Game Pass, ya que, bueno, van a meter juegos... Yo digo que la retrocompatibilidad o el Backward Compatibility con las versiones anteriores va a llegar, al menos a PlayStation 5. Y quiero yo que la suscripción top, que no sé, no quiero decir ni precios ni nada, porque no lo sabemos. O sea, la suscripción más alta, quiero yo que vas a poder disfrutar tanto Play 5 como Play 4, como Play 3, como Play 2, como PlayStation 1. O sea, va a ser el top de la era Sony PlayStation, que lo podremos jugar todo. ¿Qué os parece, gente? ¿Qué opináis sobre estos supuestos juegos que están apareciendo en la historia de PlayStation 5? ¡Ojo! No en Play 4, ni Play 3, ni ninguna. Play 5, ¿de acuerdo? ¿Creéis que va a ser esto que estamos especulando todos, que se va a poder jugar, a lo mejor no todos los títulos, no de Play 3, en Play 5? Pero, ¿qué opináis, mastodontes? ¿Que sí o que no?